¡Salud! 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 ¡Ese mandador está chancajando! ¿De qué es mandador? ¡Andrade! Ese es... ¡De Andrade! ¡Se está chancajando! ¡Aguau! A este señor mandador de otro grupo, necesita su pato, necesita su multa, porque no debe ser así. Bueno, señor tejamarógrafo, quisiera dar unas cuantas palabras aquí, como un sacristán, gracias a los señores mayordomos, parte de Grados y Palpa, lo agradezco la visita, que aquí es como un costumbre. Y también, señores, lo agradezco una vez más por el esfuerzo, por el cariño que hace para el pueblo. No, entonces quisiera, pues, con todo, ustedes, señores de Grados, Chinita, gracias por el compromiso que estás cumpliendo. Gracias. Yo cuido la palabra, yo quiero que esta costumbre no quede aquí. Lo que viene atrás, que sigue cultivando la costumbre que nosotros estamos haciendo. No pierdas. Claro. Yo, 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 escucho, yo soy devoto de San Asunción y siempre lo que viene atrás, que sigue lo mismo que a mí es lo que nosotros estamos pasando. Nada más puedo decir eso. Gracias, señor. Muchas gracias por su palabra. Hay que servirnos, hay que servirla. El cariño de sacristán. Nada más. A ver, hay que meterlo un hito. Si no sería, ¿cuándo será ir? Ay, ay, ay. ¿Cómo no hay comodos de café? Chelo, ¿cómo no vas a hacer aquí? Ya te doy. Ya te doy. Ya te doy. Ay, ya te doy. Como me va a tocar ese, no se quiero, ¿cómo? Ay, te pones. El cariño de café. Ay, ay. Las cariños de café. La cariño de café. Ay, ay. La cariño de café. El cariño de café. No. La cariño de café. Un cariño de café. Ay, ay. Ay, ay. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete, dale! ¡No hay calientes que está haciendo! ¡Gracias! ¡Y dale! ¡Llévalo, caliente, por los bailantes! ¡Ajá! ¡Está caliente! ¡No hay calientes! ¡No! ¡Pero llévalo! ¡Quieres que están haciendo! ¡Liz hablo que está aquí con sus grupos! La chicha es un poco amargo La chicha es muy madura Mejor que lo dejo Es muy amargo Yo en realidad no probé eso ahorita Tal vez que va a estar azúcar antes de verlo Ay, 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 ay Es un daño Ya, pues Ya lo conocen, ya saben Es un daño ¿Qué es para ti? He hecho para su tía Maxi He hecho Para Miguel Después he hecho Para Tío Toto también ¿Cuándo fue hecho yo? Toto 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 La caña, ¿qué tal está? La caña, ¿qué tal está? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Cómo que ahora? No, 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 mira, 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 mira. Tiene la lavanda. Y ya está. No, no, no. Tiene que ser todo igual. Claro. Es el camarógrafo, pero no está un poco medio, medio, medio. ¿No metes ya un link o está? ¿Sí? No. Le falta, le falta una. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿No? ¿Cómo no se loco? ¿Cómo no se loco? ¡Potra! ¿Cómo no vean nada, vení, fe? ¿Por qué no venido? ¿Por qué no quieren venido? Yo no entiendo, porque ¿qué han hecho ustedes? Yo voy a venir con mis amigos, no se sientan a los 90, 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 no se sientan a los 90. A los 90, sí, no sigan. ¿Cómo εκés? ¿Cómo se sientan a los 90? ¿Cómo se sientan a los 90? ¿No lo hacen? No, no, no. No, no se sientan a los 90, ¡No, no se sientan a los 90, no se sientan a los 90! Pesano el gachopo Pesano el gachopo El gachopo El gachopo Están los gachopos Están los gachopos ¿Todo? Están los gachopos Están los gachopos ¡Ahí estarános perdidos! ¡Claro! ¡Pues no lo va a hacer! ¡Ahí estarános perdidos! ¡Pues no olvides! ¿Como familia? ¿No sabes que G es grande? ¿Sabes por qué? ¿Sabes que es G o no? ¿Sabes que es G? G es grado, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Todo ahí! No te digo, simplemente es G nada más. Gracias. Listo, papá. Ahora sí. Gracias, Pablo. ¿Puedo un poquito más o...? No, no. Ahora tú estás esperando. Ya. Ya, papá. Ya, listo. Gracias. Gracias. Ya, este... Botella. Mi botella. ¿Qué pasa? No, no. Ya, okey. ¡Gracias! 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 la edad que tiene, será mucho mejor, es su hermana linda que está en su estado, ¿por qué no decide?, yo sé que está cogiendo esa memoria que tiene en la mente, ¿por qué?, porque esta familia, yo sé que nos va a perder, parte de verdad sea, la base de la vida, se va a tumbar fácilmente, ¿por qué?, es la mejor, es el Dios para el pueblo, estima a su pueblo, sirve a su pueblo, señor Saúl, ¡Vivitación de antemano! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.